Bueno, pues desde el cortijo de la Moncloa, el gobierno pues continúa la colonización de las instituciones. Escriba candidato único a gobernador del Banco de España, por cierto, en contra absoluta de los expertos de la banca. Sergi Fidalgo nos amplía esta información. Muy buenas noches, Sergi. Muy buenas noches. Bienvenido. Sergi, pues vamos a compartir con nuestros telespectadores esta noticia, que no es ni más ni menos que un ejemplo más de cómo actúa un dictador. Sí, sí, ni más ni menos. Es que no por menos esperada, porque ya se sabía que Sánchez iba a dar su brazo a torcer, se sabía que José Luis Escriba iba a ser el nuevo gobernador del Banco de España. Pero claro, cuando el PP había avisado de que para cualquier consenso no podía pasar por la elección de un ministro, podíamos pensar que a lo mejor después del pacto con el Consejo General de Poder Judicial, a lo mejor Sánchez ha venido a negociar, pero no ha vuelto el Sánchez puro y duro, el Sánchez el trágalo, el Sánchez de aquí estoy yo y hago lo que me da la gana, y ha vuelto a hacer una de las suyas, que es politizar a aquellos órganos que no deberían ser politizados, y que ha puesto a poner un ministro al frente del Banco de España. Bueno, va a poner un ministro al frente del Banco de España, lo cual es una vergüenza más, pero bueno, no es nada extraño sabiendo lo que hace Sánchez habitualmente. Pues se puede decir más alto, pero desde luego no se puede decir más claro. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros.